Hola, bienvenidos a Cultura Filia, yo soy Raf. Y yo soy Zinedo. Orgullo, Prejuicio y Zombies Cuenta la historia de cinco hermanas Que además de tener que preocuparse por encontrar marido En la era de Inglaterra victoriana Tienen que enfrentarse a los problemas que trae consigo La creciente sobrepoblación de zombies en Inglaterra Porque en algún momento Una plaga que llegó al parecer de África No sé, no puse tanta atención en eso en el intro Y fue muy corto, no te explican tal cual por qué Pero empieza una epidemia, pandemia de zombies Como si fuera un juego de Resident Evil En donde de alguna manera Han enclaustrado por completo Han cerrado por completo Inglaterra Han hecho un muro gigante Alrededor de algunas zonas de Inglaterra Entre ellas en Londres Y ahora las familias con dinero se han acostumbrado a vivir Luchando contra estos zombies Incluso instalando trampas específicas afuera de sus casas Para que los zombies no puedan entrar y comérselos Y mandan a sus hijas a China o a Japón A que se entrenen en artes marciales para combatirlos Lo normal ¿Quién no haría eso? ¿Mandar a tus hijos a Asia? Mientras no queda claro Incluso si el holocausto zombie solamente es en Inglaterra O si en alguna otra parte del mundo Quiero creer que sí Orgullo y Prejuicio y Zombies Es una adaptación de la novela clásica de Jane Austen Que en este momento probablemente se levantó como zombie Para ir a matar a todas las personas que trabajaron en esta producción Una película basada en la novela de Orgullo y Prejuicio Sin Zombies De Jane Austen Que se publicó en el año de 1813 Ah, 1813 Bueno, la verdad es que tenía resistencia a ver esta película Pero aún así una parte de mí tenía Fe De que tal vez no fuera una mala película Debo decir que en algunas partes Hubo como dos escenas Que me sorprendió que no fueron malas No voy a decir cuáles obviamente para que no pierda el efecto Pero después era como No sé Era muy curioso porque no sabía si Si reírme Era una falta de respeto No entendí realmente el El planteamiento Incluso hay una parte en que se revela El plan maligno Y es como No me gusta hablar mal de las películas Pero lo que puedo decir es que no le vi ni pies Ni cabeza a esta trama Y ya Y simplemente la dejaría como una película palomera Como a lo mejor con tus amigos Y que quieren ver algo Y ya Es todo lo que les puedo decir ¿Vale la pena hacer ese resumen como lo estás diciendo? Simplemente es una película para ver con tus amigos y echar cotolado De hecho parecería que es una historia hecha a propósito Como un sketch extraño de alguno de estos programas de comedia De algún tipo Porque bueno básicamente es esto Quien ya leyó Orgullo y Prefiso Y queremos dejar esto bien claro Que como puso al principio No nos vamos a basar para nada en la novela de Jane Austen La novela de Jane Austen es una cosa muy distinta Muy bonita Muy distinta Con mucho valor Y con mucho Una obra muy distinta Con mucho valor Vamos a dejarlo así Esto queda de lado Ok no vamos a compararla con nada Porque aparte si Esta va a ser en un libro Que yo llegué a ver algún momento en las librerías Y pensaba que era algo así como Broma Me doy cuenta de que no Y la cuestión es esa Que en ningún momento se ve si es una película de comedia O es una película de terror O es una película de romance Tiene sus partes de romance Que por un momento Lo pueden llegar a ser interesante para algunos Pero es que en ningún momento escala Nunca sabes Nunca se establece Y nunca aterriza en ningún punto No sabes si de verdad te vas a Como dices te vas a reír O si te sientes mal por los personajes O si te preocupa la cuestión de los zombies Por dios los zombies son inteligentes Hay una vez que son zombies Que te muestran Que son ya normales Y que toman la Comunión Especie de católico Y mientras no coman Cerebros humanos Comen cerebros de puerco Y es lo mismo Entonces Una sociedad Una mezcla Twilightesca Con romance Las partes de romance Incluso yo Miren no me gusta tanto el romance Pues está diciendo Ya deja el romance Si vas a dejar el romance Deja el terror Si vas a dejar el terror Porque como dices Hay dos o tres escenas Que dices Oh esto puede estar interesante Y lo borran Es como el no 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 voy a hacerlo interesante para ti No voy a hacer mi Voy a hacer mi combinación extraña De elementos que al final No son nada Está en 4XD Para que no sepan Que es un 4XD Son esas salas Del cine Que se mueven Que se mueven Y efectos de agua Y olor Y no 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 sé No sé No sé qué movimientos Te pueden poner una película Así Si hay escenas a caballo Dos o tres Pero son dos o tres Tres o cuatro explosiones Y ya Esta combinación Incluso de artes marciales No sé Quiere ser todo Quiere ser una película de comedia Quiere ser una película de artes marciales asiáticas Quiere ser una película de acción Quiere ser una película de misterio Quiere ser una película sobrenatural Quiere ser una película de holocausto zombie Y no es nada Al final Ese es orgullo y prejuicio Y zombies No tiene No tiene No sé Esto me da Esto debería servirles A todos los creativos Y lo digo en serio De este tipo de películas Que quieren incursar Que quieren entrar al mundo del cine O al mundo Que quieren incursionar Que quieren incursionar al mundo del cine O que quieren escribir O que quieren hacer arte O que quieres tocar un instrumento O que quieres hacer tu banda Si la gente No voy a decir los que pagaron por verla Si la gente produjo Esta historia En el cine ¿Por qué no los van a producir a ustedes? Que tienen unas buenas historias Unas buenas novelas Que tienen ideas para ser buenos directores Pues piénsenlo así Estas películas deben de servirles como incentivo Y lo digo en serio Para hacer las cosas bien Entre lo malo Busquen lo bueno ¿Cuánto le das a esta película? Yo le voy a dar 2.5 Le voy a dar 2 2 porque en serio no tiene pies ni cabeza Y... Yo 2.5 porque Por esas escenas rescatables Bueno Son 2 escenas A mí yo me aburrí mucho No le encontré sentido Es lenta Y a pesar de que tiene esos tweaks Dos o tres actores Que lo hacen bastante bien Que se lo toman muy en serio Y lo siento por ellos Pero bueno La película no llegó a nada Entonces dejamos a Orgullo, Prejuicio y Zombies Con un 4.5 Y bueno Esta es una micro reseña que hicimos Porque la queríamos ver Oficialmente esta es la película Que más bajo hemos calificado Quede para registro No nos gusta hacer esto Pero tampoco podemos ser hipócritas Y decir No, es que no está tan mal Hay cosas que medio se pueden salvar Sí O sea Cosas muy puntuales Pero tampoco podemos ser Tan hipócritas Y decirles algo que no es Y últimamente es así Como nos pareció Yo no la vería de nuevo No la vería en el cine Ni en el camión Ni en nada Pero bueno Y la pregunta del día de hoy ¿Cuál es su película favorita de Zombies? Sí Pónganos un poco de buenas Hay muchas de donde elegir Y estoy seguro que esta no va a ser de nadie Y si lo es Pues me apunto mucho Yo creo que incluso es un insulto De cierta manera Para el trabajo de la autora Bueno Si ustedes la quieren ver en el cine Nosotros no lo recomendamos mucho Por eso estamos Para ver nuestras malas experiencias también Ni modo Y bueno Recordándoles que este es un espacio De libre expresión Para ampliar criterio Les recordamos que tenemos videos Reseñas de cine Todas las semanas Recomendaciones literarias Si ustedes son nuevos Suscríbanse Muchas gracias por darnos su tiempo Si llegaron hasta aquí en el video Entonces si a ustedes les gustó este video Nos harían un favor enorme Tal vez el video No necesariamente la película Pero si les gustó el video Denle un pulgar arriba Pongan allá abajo en los comentarios Lo que les parece Nos harían un favor enorme Si ustedes compartían este video Con todos los que ustedes conocen Para que nosotros les podamos seguir trayendo Videos de este tipo Y sin más por el momento Largos días Y placenteras noches Bye